¿Con qué le hablo de lo que le hablo? Si bien es cierto, se dice que en realidad soy acepílico, vos sos, de prefericio, para ningún tipo de convulsión, ¿es verdad? Pero es lo único que tenemos a la mano. Y a veces necesitamos. Me había olvidado decirles, por la ansiedad, que habíamos hablado que también iba a ser un resultado. La ansiedad no la resumimos así de siempre. Si el paciente tiene una crisis nacional, igual a una crisis nacional, con una ansiedad, con una sensación de amenaza irreal en nuestro ambiente. Que el pánico ya es la exageración, el paciente ya completamente está migriático, está exaltado, no escucha, no atiende las conversaciones. Igual entonces iba a tener algo que no le decían a la enfermedad, con una sensibilidad de esa manera. Y lo único que tiene es diazepam. Diazepam se la va a usar, ¿no? Porque diazepam tiene que llegar muy bien. Cuando ustedes tengan el mismo paciente, que tengan el signo de la bata blanca, el signo de la bata blanca, el signo de la bata blanca, o el signo de la bata blanca, el paciente no mejora. El paciente no mejora, por nada, por más que usted lo ha explicado, de eso. Eso pasa presentadamente en aquellas crisis de hipertensión, que ha pasado mucho. El paciente no mejora, no importa toda la secuencia de crisis de hipertensión, y no mejora. Porque se siente tranquilo en esa atmósfera de observación, al lado de otras pacientes de otras pacientes. Entonces, tú no uses el medicamento que quieren usar el diagnóstico, sino que catalóganlo como un síndrome de ansiedad. Y es ahí, esas pequeñas situaciones que utilizan el A al brazo. Lo que vamos a pagar, se hace solamente dos. Como ambulatorio, la al brazo. Y como emergencia, el diazepam. Que tiene que sacar bien la docencia del diazepam, porque de los nucleares van a provocar la presión respiratoria, el músculo disfrazado, y el paciente está que cambia. Entonces, usted tiene que ir matando la dosis. Y usted va a darse cuenta que síndrome de la balcara, que se termina una presión baja. Oye, resulta que cuando llega un paciente con una crisis exclusiva tónica, para mí, eso ahora no te puede. Nosotros siempre decíamos que, nosotros, con la sensación que tenemos, es con el diazepam. y después, con el díazepam, el diazepam, El diazepam, el diazepam. 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 Y le vamos pasando dosis de cuenta. Con la realidad, que un adulto, se puede jalar toda una boya. Pero, le vamos dando tres por tres. Hasta van de la sensación. Y después de eso, ya les sacamos la dosis. correcta para hacer una infusión continua, ya sea de vía zonal o de vía zonal. Pero muchas veces, como bien lo que estamos diciendo, no recuerden a este tipo de situaciones. Y resulta que a nivel de mandamilla y color, todo paciente está en estatus convulsivos, usted tiene que infamilizarlo. Se formó esa famosa palabra, infamilización, porque la más frecuente de las penituritas es la de familia. Usted va a trasladar, el paciente tiene que infamilizarlo en tanto conducirlo, ya. Pero resulta que el infamilismo puya no hay un poco, solamente nosotros generamos un acopio, como lo que cabe, es decir, la geniturita, viene en tabletas, alabes, alabes de 250 miligramos, apoyos de 50 miligramos, por su pie, y tabletas de 50 miligramos. Se habla de que la infamilización, o la dosis de infamilidad, es de 7.5 a 15 miligramos, por kilo de peso. Pero la dosis para infamilizar es de 8 miligramos, kilogramos. Pero se dice que no debe pasar más allá de 40 miligramos, por 30 miligramos. Lo que resulta aquí, sale de 100, etc. Tú tienes que determinar, en un tiempo provocado, de que no supere los 40 miligramos. ¿Sí me entendieron? Entonces, quiero, por favor, que me epaminice a un paciente de 40 kilos, que lleva a un obstáculo convulsivo. A ver. Epaminizar a un paciente con obstáculo convulsivo, pesa 40 kilos. A ver. Pesa 40 kilos, está con obstáculo convulsivo. Quiero que la epaminice. Quiero que me digan cuánto voy a necesitar comprar. ¿40 kilos? No hay de aquí 40 kilos. No hay de aquí 40. No hay de aquí 40 kilos. No hay de aquí 40 kilos.